Entra, 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 mira, 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 apuesta, 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 sufre, 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 ríe, ríe, salta, 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 vive, vive, vive. Las casas de apuestas han aparecido en nuestros barrios, trayendo también sus efectos negativos. Y han puesto sus ojos sobre la juventud, hacia quienes dirigen sus explícitos anuncios. La moratoria de seis meses en Nafarroa para la apertura de nuevos negocios de este tipo es una buena noticia, pero no una solución. La situación con el tema del juego siempre es complicada de saber. Jugar se juega más de lo que se debería, sobre todo en población joven. ¿Cuánta gente juega? Pues mucho, porque ves la recaudación anual en juego, entonces salgas la conclusión de que se juega mucho. ¿Y gente con problemas? Pues sí que vemos que esto está aumentando. En los últimos cuatro o cinco años se nos ha doblado el número de personas que vienen a solicitar tratamiento, sobre todo en el último año. Cada vez hay más gente que juega porque también hay más juegos, hay más oportunidades, entonces sí, datos exactos, exactos, pues es muy difícil porque estadísticas de este tipo es difícil conseguirlas. Bueno, actualmente, sí que vemos los últimos años, con la introducción de los nuevos juegos que antes no había, sí que vemos que se ha generado un nuevo perfil que antes no estaba tan presente, que es una persona joven entre 18 y 30 años, muchas veces en familias estructuradas, que ese perfil del adicto a veces que tenemos traído de otras sustancias, no nos sirve mucho aquí, pero sí que vemos que ha bajado sobre todo la edad y ha aumentado sobre todo los problemas adheridos al juego, las empresas de créditos rápidos, las empresas de compraventa, entonces eso complica porque vienen con deudas que les presionan para que las paguen, han vendido posesión en las joyas de la abuela, el tal, entonces aparte de eso también vemos historias más complicadas con temas sobre todo más judiciales por el medio. Lo que vemos es que el juego online tiene características que potencian ese potencial adictivo que tienen los juegos de azar per se ya. Por un lado tenemos la facilidad de acceso, son una serie de características que no hacen más que potenciar ese riesgo de adicción que tienen los juegos. Los barrios obreros más, igual más, con niveles socioeconómicos más bajos, están siendo pues el área de los juegos de azar per se ya. Los barrios obreros más, igual más, con niveles socioeconómicos más bajos, están siendo pues el área de los juegos de azar per se ya. Y no se puede ganar para este tipo de negocios, porque saben que la desesperación es muy mala consejera. Y cuando un ser humano entra en desesperación toma decisiones desesperadas y ahí es donde el juego hace mucha, mucha caja. Creemos que no es casualidad, como ocurrió en su día con la heroína, que esas casas de apuestas y ese riesgo a la ludopatía esté sobre todo y fundamentalmente en los barrios obreros. No creemos que sea casualidad. El sistema se aprovecha de las circunstancias económicas de la gente más desfavorecida, de la gente que tiene problemas económicos, de la gente que le cuesta llegar a fin de mes, de la gente que no ve un futuro de vida. Cada día es más acuciante la precariedad. El buscar trabajo se hace, bueno, pues se ceba con este tipo de personas, gente vulnerable. ¿Y dónde está esa gente? Pues dónde van a estar, en los barrios currelas, en los barrios obreros. Y luego sobre todo el tema de las casas, la ubicación cerca de centros escolares y centros de secundaria, que eso está siendo sobradamente exagerado, ¿no? Entonces están aprovechando mucho también de que no hay una regulación al respecto de eso. Hay que legislar eso, o sea, cuando nos enteramos de que la ITV iba a prohibir, o sea, poco más y celebramos, ¿no? Nos pareció como una muy buena noticia de que sea la primera cadena que haga esto porque pueden seguirle las demás. Así que vemos que es imprescindible controlar esto, sobre todo ya porque es que, ya no porque hagan anuncios, ¿no? Que entendemos que si una persona tiene un producto, lo tiene que anunciar para poder venderlo, pero claro, la masividad con la que se hace, que es que tienes un anuncio cada dos segundos, luego el tema de los horarios, ¿no? Que se hagan en horarios infantiles, ¿eh? Que todo esto creemos que habría que regular porque, siendo sinceros, eso tiene un impacto en las personas y cuanto más nos publicitan algo, más probabilidades hay de que entremos a usarlo. Luego, aparte, son los mensajes que tiene esa publicidad, ya no es que haya una publicidad, que hasta ahí lo entendemos, pero claro, todos esos mensajes que se lanzan, ya no solo controlar en qué momento del día se anuncian o qué rangos o cómo se anuncia, sino también los contenidos, porque a día de hoy nos parecen poco éticos, ¿no? Esos contenidos que, o sea, sobre todo enfocados a gente joven, que se está viendo que son su principal objetivo, está muy sesgada y sí que entendemos que tiene que haber una regulación ya, pero a nivel general, porque es imposible huir del juego, porque estás todo el día recibiendo impacto. Gané, 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 gané. Apuesta a este partido y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Yo en este tiempo sí que he notado un cambio. O sea, en la calle sí que está el tema, está en la calle, está la preocupación, hay ganas de hacer cosas porque ven que hay un riesgo y que hay que hacer. Las instituciones, a la hora de hablar de la problemática, pues también, en los últimos meses sí que estamos viendo, sí que igual se han acercado y sí que igual comparten el problema, pero vemos que luego a la hora de tomar medidas, entonces no se hace nada. Hombre, la moratoria que se ha puesto en marcha, bueno, podemos valorarlo como positivo desde el punto de vista que el tema ha entrado dentro de las agendas de los partidos políticos, de los grupos municipales y los grupos del Parlamento de Nafarroa. Eso lo podemos valorar como positivo, pero claro, para nosotros y nosotras, en San Ducelay, por lo menos al caso, no nos resuelve el problema porque las casas de apuestas están ahí, los efectos perniciosos para los jóvenes y para el conjunto del vecindario sigue siendo el mismo y solo esperamos que esa moratoria sea el precedente a la hora de poner una normativa lo suficientemente restrictiva para que ese tipo de negocios dejen de existir. Bueno, esperemos que ahora, con toda esta movida y con esto de que el pueblo se está un poco despertando, se empiece a ver que es un problema social y que las instituciones también se tienen que hacer cargo de ese problema. La plataforma surge viendo un poco la preocupación existente en distintas capas sociales del barrio y, bueno, decidimos que había que tomar cartas en el asunto porque, bueno, veíamos que, así como hay negocios en el barrio que están desapareciendo, el pequeño comercio es una realidad, sin embargo, este tipo de negocios veíamos una proliferación bastante exagerada para lo que es el barrio en sí. Como digo, a finales del curso pasado hicimos ya una movilización en frente de una de las casas de apuestas, tuvo bastante éxito porque es cierto también que, además de las cuestiones relacionadas con la ludopatía y con el juego, también esa casa de apuestas en concreto está generando también una serie de problemas de convivencia, sobre todo y fundamentalmente a los vecinos y vecinas que están alrededor. Nosotros y nosotras nos encontramos bastante satisfechos de la repercusión mediática que han tenido las movilizaciones, no solo en la nuestra sino también en otros pueblos y en otros barrios de Iruñería. No aportan nada al tejido económico del barrio, muchísimo menos al tejido social. Vemos como muchos jóvenes de nuestro barrio utilizan como lugar de encuentro esas casas de apuestas y de alguna manera se está normalizando el riesgo que existe en esos locales. Entendemos que también hay otras vías que explorar también en este tema, como es el tema de la prevención en los centros sustentables, escolares, estamos en contacto con las apimas de los dos del Colecto y del Icasteche y también nuestra intención es implicar al resto de colectivos que trabajan en el ocio y en el tiempo libre en el barrio, porque nos parece fundamental que ante esa falta de oferta para esos chavales y chavalas que utilizan como lugar de encuentro las casas de apuestas, hay que ofertarles también algo distinto y alternativo a ese tipo de ocio, un ocio más sano, un ocio más constructivo, un ocio que haga barrio, por así decirlo, y que evite de alguna manera el riesgo y todo lo que rodea, porque no solamente es las apuestas, sino que alrededor de las casas de apuestas, pues ocurren muchas cosas oscuras. Es verdad que no, que la gente, a mí personalmente, que la gente se esté empezando a movilizar me esperanza mucho. Yo estuve el otro día en San Jorge con una plataforma vecinal que se ha creado, única y exclusivamente para luchar un poco contra esto de las casas de apuestas en el barrio, y la verdad que me subió mucho la moral, el ver esas ganas que tiene en eso. Entonces, por el lado del pueblo a mí me esperanza y veo que poco a poco, yo creo, muy lentamente, porque también es verdad, luchamos contra un gran titán económico, tenemos que ser conscientes de ello, pero sí creo que se van a ir dando pasitos. ¡Es verdad que salga apuestas en nuestros barrios! ¡Es verdad que salga apuestas en nuestros barrios! ¡Suscríbete al canal!